de este programa de MVM Deportes y bueno pues hoy miércoles de Panteras del Valle así es que este fin de semana no olviden bueno pues esta tremenda promoción que tiene Panteras del Valle así es que hay que asistir a ver este gran juego en punto de las siete de la noche bueno pues tremenda información ya en esta recta final este Rito. Así es Gustavo tienes por ahí algo que decimos del. Ay del Barcelona. Del Barcelona. Es correcto bueno pues ya están precisamente pues el boleto a la final de Berlín está cerca para el Barcelona y terminó de confirmarlo en Allianz Arena frente al Bayern Múnich. La ventaja de 3-0 en la ida fue tan determinante como los goles de Neymar este martes. El conjunto catalán disputará su octavo final de Europa el próximo 6 de junio en Berlín. El Barca no se fiaba de la ventaja y lo demostró después de la temprana conquista del equipo de Pet Guadiona que pues ilusionó a los bávaros. Se jugaban siete minutos cuando Benatia cabeció sin marca y estampó el 1-0 local. El conjunto de Luis Enrique encontró tranquilidad con el tanto que obligaba a convertir cuatro a los alemanes para modificar el resultado y en otro contraataque perfecto Neymar aprovechó otra deliciosa asistencia de Suárez para definir contra el palo del gigante portero alemán y celebrar el 2-1 Cule. La eminatoria estaba definida pero los alemanes tenían una misión por delante salvar el honor. Robert quedó en posición de gol y falló ante una respuesta fantástica del portero Marc André de Estillen antes del descanso. La goleada frente al Real Madrid en las semifinales del año pasado quedó en un mal recuerdo y el Bayern murió de pie. Así es que bueno pues esto resultó ser que Thomas Müller convirtió el 3-2 de la victoria cuando el reloj marcaba 73. Faltaban tres goles imposibles de remontar ante un Barcelona fortalecido y que regresa a una final de Champions cuatro años después. Así es que quién mejor tú Alfredo para comentarnos esta información con respecto a Barcelona. Yo ayer estaba maravillado la verdad que vimos un partido del más alto nivel futbolístico, dos de los mejores equipos del mundo, 22, 23 de los mejores jugadores que hay en el planeta. Ya lo que me asoma los alemanes es que así vayan perdiendo y se va que tienen que meter cinco goles, siguen luchando, ese espíritu bávaro que es tremendo. Mis felicitaciones para ese tipo de equipos, para ese tipo de fútbol que bueno, se ve muy lejano. El Barcelona, avante. Y por otro lado tenemos la otra cara de la moneda. Ha muerto el rey. Qué pena. Que vive el rey. Pues el Real Madrid no va a poder conquistar su undécima Champions League. Por más que intentó, cayó ante una Juventus que desplegó un fútbol práctico. No, el equipo italiano aguantó los embates de un Madrid, falto de profundidad en el ataque y con un R7 que se perdió en varios lapsos del partido. James Rodríguez resultó ser quien se echó el equipo al hombro, pero poco pudo hacer ante el gran partido que planteó el tetracampeón italiano. Carlo Ancelotti no se guardó nada y mandó a la BBC con todo el ataque y Benzema que puso en momentos por el peligro en la puerta de Giannillo y Buzón. Sin embargo, el cuadro italiano se replegó muy bien y pudo aguantar los embates de un Real Madrid que le faltó imaginación, insistía por las bandas, sin embargo, no pudo concretar. En el primer tiempo el Real Madrid buscó y le comenzaron una falta a James Rodríguez adentro del área que se marcó como penal. CR7 tomó el balón y con determinación batió la puerta de Giannillo y Bufón. De ahí terminó el primer tiempo. Empezando el segundo tiempo parecía que el Madrid podía aumentar la ventaja, siguió insistiendo, sin embargo, en un tiro de esquina viene un rechace de Casillas que toma Pogba, centra y Morata, Álvaro Morata, quien es propiedad de Real Madrid y está préstamo con la Juve, remató a Bocajarro en el área de Chica, Casillas todavía tocó el balón, pero era tal la potencia del disparo de Morata que nada pudo hacer decretando el uno por uno y con esto el Madrid necesitaba dos goles para avanzar y uno para mandar a la prórroga. El Madrid siguió buscando, tenía el control del partido, pero CR7 no respondió esta vez, James Rodríguez por más que intentó, no pudo conectarse con Cristiano Ronaldo, Benzema se agotó, entonces Ancelotti opta por sacar a Benzema, meter a Chicharito, todos pensábamos que Chicharito podía marcar la diferencia, tuvo una oportunidad en la que fallan los dos centrales italianos, pero Chicharito no se esperaba que el balón le quedara ahí y la desperdició, después mandó un muy buen centro, sin embargo Isco llegó tarde para rematar y así se diluyó el partido, Ancelotti no tenía más delanteros que meter y el Madrid intentó y se quedó y ahora vamos a tener una gran final con dos estilos totalmente diferentes, el Barcelona que gusta de tener el balón, del tiquitaca te la toca por todos lados y cuando te das cuenta ya está en el área y con ese tridente de Messi, Neymar y Suárez, es tremendo. Por otro lado vamos a tener un equipo muy ordenado como es la Juventus, que digo si para algo se pintan solo los equipos italianos es para defenderse, tienen un cuadro muy experimentado con Chiellini, con Barzagli, con Pirlo, con este el rey Arturo y adelante tienen un Carlos Tevez que está en un excelente momento y tienen a Álvaro Morata que si bien no es un delantero muy explosivo, es muy cumplidor y en la banca tienen todavía Fernando Llorente quien puede suplir a Morata y aguas, muchos dan por favorito al Barcelona y yo no lo veo tan favorito, digo soy madrilista y ojalá que gane la Juve, ¿verdad? Es correcto. Pero vamos a tener un excelente final el 6 de junio, desgraciadamente al otro día hay elecciones en México, entonces, ley seca, prepárense dos días antes, ¿no? Con el Alipuz para los que gusten ver la Champions porque viernes a las 12 dejan de vender y hay que disfrutar este gran partido. Bueno, pues como tal, muchísimas gracias Alfredito y ¿qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. No me digas otro, ¿no? Yo sé que tú querías seguir hablando más de la, de esta liguita, pero pues bueno, ya siguen. Mañana comentaremos la liguilla que empieza el día de hoy con el partido de América Pachuca y con Santos Tigres. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Alfredito, pues te agradecemos muchísimo. Gracias a ti Gustavo, gracias al público. Gracias, se despede su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que Panteras del Valle es lo máximo. Hasta pronto. ¡Gracias!